Este es un análisis de coyuntura para el Observatorio de Reformas Políticas de América Latina sobre el voto de confianza en el Congreso peruano. La Constitución de 1993 ha previsto que cada gabinete asista al Congreso dentro de los 30 días de su designación para exponer y debatir la política general del gobierno y las medidas que requiere implementar el Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son las consecuencias de este voto de confianza que requiere solo de mayoría simple? Si el Congreso rechazara la confianza al gabinete, éste tendría que renunciar en pleno y el Presidente de la República aceptar la renuncia y nombrar uno nuevo. En el caso que ocurra esto en dos ocasiones o si es que se censurara el gabinete, el Presidente de la República estaría facultado para disolver el Congreso. Pero el primer gabinete del Presidente Pedro Castillo ha pasado la prueba y ha logrado 73 de los 130 votos. Si bien se trata de una votación más baja que sus anteriores gabinetes en el inicio del gobierno, no se puede soslayar esta votación porque Perú Libre tiene solo 37 escanos. El dato curioso es que el Presidente del Consejo de Ministros es también parlamentario y votó a favor de su propia confianza.